Hasta no hace mucho se ha considerado la enfermedad celíaca de manera completamente equivocada como una intolerancia al gluten permanente, como era de origen genético, pues genética y para siempre, caracterizada por un problema de absorción, diarrea, fatiga y dolor abdominal. Pero hoy en día ya sabemos que es una enfermedad con compromiso inmune, una enfermedad sistémica con mecanismos inmunes, no tiene nada que ver con una intolerancia al gluten, es mucho más que eso. Es una enfermedad de base inmunológica que la causa la ingesta de gluten, es decir, sin el detonante del gluten no acontece la enfermedad celíaca y que ocurre solo en individuos predispuestos genéticamente. Entonces, aquí sin más esta información se os pasará, simplemente ya sabemos que es la celiaquía, un poco la incidencia que tiene, los aplotipos HLA, DQ2 y DQ8 que son los específicos, la genética específica de la celiaquía, esto se puede pedir, existen empresas que hacen los celiac genes para detectar si la persona está predispuesta genéticamente a la enfermedad celíaca, solo predispuesta, no digo enferma, ¿vale? Ya la enfermedad, como sabéis, se diagnostica cuando ya hay atrofia de las vellosidades intestinales. Después, tenemos la alergia a cereales que contienen gluten, que es muy diferente a la enfermedad celíaca, es como todas las alergias, es una reacción del sistema inmune frente al consumo del gluten y no tiene por qué ser inmediata, ¿vale? O sea, todo tipo de alergias, aunque aquí estamos un poco hablando más de la alergia inmediata. Y luego, la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca, esto cada vez es más común, cada vez es más frecuente. Ya hay artículos interesantes, voy a intentar conseguir uno muy bonito de un compañero que consiguió publicar después de mucha lucha y creo que me hace la pena que lo conozca cuanta más gente, sobre la sensibilidad al gluten no celíaca, porque eso no se acepta en lo oficial, ¿no? Digamos. Yo creo que este tipo de sensibilidades se están desarrollando por el modo en que se está tomando el gluten o por el modo en que se está tomando el trigo. El trigo está muy modificado genéticamente, es un esaploide, siempre va acompañado de glifosato. Si añadimos que lo comemos en esa forma de pan que está hecho con levadura química, de masa congelada, todo eso produce que al final se pueda acabar desarrollando una sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca. El diagnóstico es que la persona tiene unos síntomas clarísimos, o sea, de sintomatología tanto digestiva como extradigestiva, que se quitan completamente cuando retira el gluten de la dieta. Pero hay que hacer las pruebas de celiaquía para descartar que sea porque es celíaco. Pero una vez descartada la alergia y una vez descartada la celiaquía, pues el diagnóstico ese es que quitas el gluten y a la persona se le quitan todos los males y cuando lo reintroducen automáticamente vuelven a tener los síntomas. Nada, simplemente una imagen para ver el tremendo daño que produce la enfermedad celíaca. Estos serían un poco los mecanismos. Todas estas cosas las pongo para que las tengáis de apoyo para poder estudiar, porque me parecen muy representativas. Como el contacto con la gliadina de la dieta, hay un aumento de permeabilidad. Este contacto genera una respuesta inmune que va a acabar dañando las vellosidades intestinales. Pero bueno, sin más, es un poco que me pareció interesantísima para la comprensión también de la importancia de la enfermedad celíaca que no es nada ni parecido a una intolerancia al gluten. Es mucho más, es una enfermedad sistémica de base inmunológica. Creo que estas cosas las tenemos ya que integrar. Sin más, aquí es un poco añadiendo cositas al respecto. Que esta enfermedad celíaca cursa con déficit de nutrientes. ¿Cuántos se les diagnostica una enfermedad celíaca a partir de una anemia ferropénica? Nada, esto tampoco me voy a enrollar. Simplemente os lo vais a tener para poder leerlos. Lo que sí, esta parte sí que me interesa, las personas celíacas tienen una predisposición, una sensibilidad hacia el gluten, en general a la gliadina. Y esta respuesta inmune frente a la gliadina, frente a las proteínas, se considera la responsable de un montón de síntomas y signos que no son intestinales, sino extraintestinales, incluyendo algunos cambios estructurales en el cerebro. La activación de la respuesta inmune y la inflamación en el trazo gastrointestinal está muy relacionada con la producción de serotonina por el sistema nervioso entérico. Entonces, esta enfermedad va muy en relación a lo que hablábamos antes del sistema nervioso entérico, porque está teniendo una señalización a nivel intestinal muy proinflamatoria que va a generar un montón de problemas sistémicos. Y esta transmisión de estos datos de proinflamación viene desde el sistema nervioso entérico a partir de células serotoninérgicas fundamentalmente. Si no hay un buen sistema nervioso entérico, si no hay unas células serotoninérgicas adecuadas, no hay un buen desarrollo en los estudios que se han hecho con animales. Es decir, que estos trastornos que ocasiona la enfermedad celíaca a nivel del sistema nervioso entérico no permiten el desarrollo correcto de un montón de cosas y en particular del sistema nervioso central. Entonces, va muy al hilo de lo que hemos estado comentando con el sistema nervioso entérico. Aquí explica un poco la relación, la señalización feedback de ida y de vuelta del sistema nervioso entérico con el sistema nervioso central. Y hay un estudio, aquí abajo os lo pongo, realizado por Etoll, sistemático, que lo que revisan es la prevalencia de la enfermedad celíaca mediante un estudio aleatorizado de signos del síndrome del intestino irritable. Y el resultado es que el 54% de las personas de estos 14 estudios, que eran 4.204 personas, pues el 54% tenían anticuerpos anti-liadina positivo y los criterios de diagnóstico del síndrome del intestino irritable. Con lo cual, en mi opinión, quiere decir que si una persona tiene un síndrome del intestino irritable diagnosticado y no se le han hecho pruebas de enfermedad celíaca, se debería descartar, ¿no? Se debería descartar sin duda el que sean celíacos, ¿vale? Porque coexisten esos síntomas en ambas enfermedades y coexisten en el 54% del total de estos 14 estudios la celiaquía y el síndrome del intestino irritable. Se puede ver de otra manera, que fue un poco como se hizo este estudio, es decir, coger de la población a individuos que tengan síndromes del intestino, o sea, síntomas del síndrome del intestino irritable y correlacionarlo o no con anticuerpos anti-liadina, ¿vale? Y entonces vamos a encontrar que más de la mitad de esas personas son celíacas y tienen un cuadro de síndrome del intestino irritable. Y llegamos a esta parte que me importa mucho y es la relación de microbiota y enfermedad celíaca. La prevalencia, como todos sabemos, de enfermedad celíaca ha aumentado muy rápido y mucho en los últimos años y otro dato importante es que solo una parte de los predispuestos genéticamente desarrolla la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un aumento en la prevalencia y si no todo el predispuesto genéticamente lo desarrolla, quiere decir que hay otros factores que tienen que intervenir en la activación de esta cascada inflamatoria. Hablo incluso de personas que tienen esos genes que toman gluten porque nunca han tenido conocimiento de que sean predispuestos genéticamente a la celiaquía. Y los factores ambientales ya sabemos todos cómo tienen que ver con el aumento de la prevalencia en alergias y también en la prevalencia de la enfermedad celíaca. Es muy importante la composición de la microbiota intestinal durante los primeros años de vida. Esto os lo diré en cada una de las clases. El riesgo de desarrollar celiaquía aumenta en la medida en que nuestra microbiota está alterada y toma determinadas características. Pero también hay estudios que nos demuestran que la predisposición genética a la celiaquía hace que el microbiota tenga una colonización, o sea, que el intestino de estas personas sea colonizado de manera diferente. Fijaros qué interesante, ¿no? O sea, no es sólo que si yo tengo una microbiota intestinal alterada soy más propenso, si tengo esos genes, a desarrollar la enfermedad celíaca, sino que si tengo esos genes ya soy predispuesto a una colonización diferente del intestino. Yo creo que este es un concepto interesante. Por ello, alguien predispuesto genéricamente a la celiaquía, lo mejor que puede hacer para no acabar desarrollando la enfermedad celíaca es trabajar sobre su microbiota intestinal, ¿no? Sí, sin más. Niños sanos con riesgo familiar de desarrollo de celiaquía, los estudios muestran alteraciones de microbiota intestinal asociadas al genotipo HLA-DQ2 o al DQ8, cosa que es muy probable que esté sembrando para un probable posterior desarrollo de la enfermedad celíaca. Importante, entonces, ¿vale? El estar predispuestos genéticamente a la celiaquía nos lleva a una colonización diferente del intestino. Y en la enfermedad celíaca, sí se han hecho muchos estudios de microbiota intestinal y se ven alteraciones de microbiota en comparación a sujetos de control, lógicamente, y son diferentes también según su manifestación. Es decir, si la enfermedad celíaca tiene una manifestación más con sintomatología digestiva, tiene una composición de microbiota diferente a si la enfermedad celíaca se manifiesta con dermatitis epitiforme. O sea, no solo las personas con enfermedad celíaca tienen una microbiota diferente a las personas que no la tienen, sino que, dependiendo también de la manifestación, tiene diferente composición. Esto es muy lógico y muy normal porque cuando hablábamos de bacterias inmunomoduladoras, cada una tiene una afinidad, un tropismo, un tejido, hacia un tejido. Entonces, dependiendo de los grupos funcionales que estén alterados, se va a manifestar más la patología, los síntomas digestivos o los síntomas en piel, por ejemplo. También es muy importante, una vez hecho el diagnóstico y que se empiece a hacer la dieta sin gluten, por lo general en la enfermedad celíaca no se cuida nada el resto de parámetros de la dieta y se toma mucho alimento procesado, empaquetado, por los alimentos especiales para celíacos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y trabajar bien el resto de microbiota. Daros cuenta que, por ejemplo, cuando van a un restaurante o cuando se les hornea pan, aparte de ser un pan que no tiene cuidado ninguno de los aditivos, de los azúcares, del plástico, de todo lo demás, se hornean en envases que se meten en caliente. En fin, yo creo que están muy expuestos a muchísimos tóxicos. Y si compran cosas preparadas para celíacos, los panes o todo esto, realmente no son de gran calidad como para que sea básico en su dieta. Y si, bueno, pues hay que usarlos, por lo menos cuidar microbiota. Una enfermedad celíaca es una indicación tremenda al uso de probióticos con cierta ciclicidad, ¿no? Uno de los mecanismos para esta manifestación de la enfermedad celíaca en individuos predispuestos, en todo momento estoy hablando, sería que no haya habido un correcto entrenamiento del sistema inmune por parte de la microbiota intestinal. El otro día hablábamos de que hay bacterias que son las inmunomoduladoras que son las que tienen que hacer el entrenamiento de los soldados que al final son absolutamente fundamentales. No es cuestión de tener muchos soldados, sino bien entrenados. Y bien entrenados significa que sepan responder a cada situación en el momento justo y que sepan trabajar en equipo, que sepan funcionar como un gran equipo, como un buen ejército. Entonces, un factor de predisposición al desarrollo de la enfermedad celíaca es un mal entrenamiento del sistema inmune que viene dado por parte de la microbiota intestinal. También hay un mal entrenamiento del sistema inmune si hay la excesiva higiene o si especialmente la excesiva higiene y la microbiota intestinal y también la exposición a muchos tóxicos. Al final es como sales al mundo y te tienes como que preparar para diferentes cosas, pero tú te vas a ir preparando para lo que estás en contacto. Si en vez de estar en contacto con bacterias y con bichos, como cuando jugábamos en la calle, que ahí se va entrenando el sistema frente a patógenos, a infecciones, si en lugar de eso hay una higiene excesiva y tenemos un contacto continuo con tóxicos, el sistema inmune se va a decantar por la respuesta alérgica. Quiero decir que es un desequilibrio y que es un mal entrenamiento del sistema inmune que depende más o menos de lo fundamentales de esas cosas, de la gran exposición a tóxicos, de la excesiva higiene y del estado de microbiota intestinal. Otro dato, todo esto son cosas que están ya con datos sólidos, pero había un proceso de estudio. Otro posible problema de microbiota intestinal que pueda estar relacionado con el que se manifieste o no la enfermedad celíaca es la actividad proteolítica de las bacterias, es decir, la capacidad de la microbiota de generar péptidos toxigénicos e inmunogénicos o la capacidad de la microbiota para degradar este tipo de péptidos y así reducir efectos adversos. Es decir, que a lo mejor tienen una microbiota que una microbiota proteolítica, la capacidad de microbiota proteolítica estamos hablando, que genere un producto final que sea inmunogénico o un producto final que no dé ningún tipo de problema de inmunogenicidad. Eso depende muchísimo de cómo esté microbiota intestinal. Aparte, la capacidad también del mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal. Es muy importante imaginaros en un contexto de hiperpermeabilidad intestinal ya se pone en marcha el sistema inmune. Seguro que eso sirve de apoyo a sumar más o a ir comprando boletos para el desarrollo de la enfermedad celíaca en individuos predispuestos. Hay una publicación interesante en esta revista en la que relacionaba cómo la microbiota de las personas celíacas metaboliza el gluten en péptidos de menor tamaño que son capaces de atravesar la pared intestinal. O sea que estos péptidos demasiado pequeños también pueden entrar al torrente sanguíneo poniendo en marcha el sistema inmune sin requerir de un gran aumento de la permeabilidad intestinal. O sea que hay muchas razones. Estas son un montón de ideas pero lo que sí se sabe y lo que sí es sólido es de la relación de factores ambientales en el desarrollo de la enfermedad celíaca y dentro de ello fundamental microbiota intestinal. Además todos los factores ambientales también modifican microbiota intestinal con lo cual lo uno nos va llevando a lo otro. Y aquí es un poco los probióticos con los que se han hecho estudios si mejora o no la sintomatología en la enfermedad celíaca y bueno pues hay un primero aquí que se suministra una bacteria determinada y la dieta sin quitar el glúten y entonces bueno pues algunos síntomas mejoraban como la sensación de indigestión el estreñimiento y el reflujo pero no mejoraba la permeabilidad intestinal ni la diarrea o el dolor abdominal. Entonces bueno pues simplemente aquí se concluye que a pesar de no quitar el gluten hay mejora de los síntomas pero no serían no resuelven si no quitamos el gluten que es el que está dando el problema toda la respuesta ¿no? Otros ya otros estudios miraron a la vez que el aporte de alguna bacteria como en este caso Bacterium longum con la dieta con asociado a la dieta sin gluten y ahí sí que había una disminución de linfocitos T y una mejor o sea el estado inflamatorio baja y en el último estudio combinaron otras dos cepas y en comparación con doble ciego en comparación con placebo en niños con niños celíacos que no toman gluten y ambas cepas reducen los marcadores de inflamación entonces no es que haya el probiótico ni algo concluyente en cuanto a qué cepa pero sí que se sabe cómo combinados con la dieta sin gluten son de gran utilidad en la enfermedad celíaca como os digo mi opinión no es tanto buscar una bacteria sino tenemos una persona celíaca que tiene una microbiota la estudiamos como a cualquier otro paciente y simplemente en este tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que estar en una dieta sin gluten que vamos a tener que tener mucho cuidado con ese tipo de dieta por la cantidad de tóxicos que supone consumir productos para celíacos pero el resto intentar restablecer la homeostasis intestinal tal cual hacemos con el resto de pacientes 6 6 6 6 6 Gracias por ver el video